Bienvenidos a esta transmisión aquí en la Casa del Fútbol. Hoy juegan los Guerreros de Santos Laguna contra los Águilas de la América en la Comarca Lagunera. Cuando baje la mano y le diga, vámonos, 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 vámonos ya con el arranque de este partido. Es el equipo visitante de la América, el que pone el balón en movimiento, intenta salir allá a Cáceres con un pelotazo largo. Ahora intenta salir el equipo de la Comarca Lagunera con un pelotazo largo, largo, largo. Puede ser de peligro, puede ser de peligro el balón que llega finalmente a donde la tiene Jiménez. Había cerrado allá Otero, que pide una falta, es rapidísimo Otero. Y aquí viene otra vez el equipo de Santos y vamos al costado nuevamente. Y otra vez el servicio. Parecía para más, parecía para gol por parte del equipo de Santos. El remate que no llega, pero está presionando con todo el equipo de Santos. Le pega muy bien al balón. Allá está jugada, trabajada con el tiro de esquina cerrado, tratando de desviarla en el primer poste. El balón que se va, el tiempo también se va y seguimos cero por cero, Antonio Valls. Pues América batallando en estos primeros diez minutos, por eso la charla de Solari con su auxiliar, Sebastián Córdoba, prácticamente ha pasado inédito. Bueno, ya no sé, será Jiménez volando. Ya no fue Cervantes, me parece que fue Mateus Doria el que le pega la pelota y Jiménez que manda tiro de esquina. Gran intervención ahí, gran intervención, Raúl, porque le pega muy fuerte Doria y le da buena salida a Jiménez. Muy buena salida, como debe de ser y por la potencia Fabián, mejor no intenta. Un peligro en el área, se pelea con todo. Un tira a tira tratando de sacar el balón, otro rebote el balón que se va y lo va a obtener otra vez Santos, que desde aquí va a venir para iniciar otro avance. Andrés Ibargüen, lo despide la gente de América a Ibargüen. Remate de cabeza, desviado el balón que se va, la primera llegada más o menos de América y vean quién fue y llegó para rematar de cabeza, tuvo que ir un central a buscar el remate de cabeza, tuvo que ir un defensor. Vamos a ver a Leo Suárez, cuatro en la barrera. Y aquí viene Leo Suárez, el disparo, a un lado, a un lado. El balón que se va y no pasa absolutamente nada. El momio aquí en América que viene ahora con Mauro Lainez, no fue más que el golpe, está perfectamente. Mauro Lainez sigue en el partido, buen cambio para donde hace un buen control dirigido acá. Leo Suárez le puede pegarse la comodora izquierda para pegarle a la pelota. Alguien alcanza a desviar, otro tiro de esquina. El tiro de esquina, lo pone en zona de peligro, el remate que no llega, el balón que va todavía para donde Leo Suárez va a controlar. Ya le llega, ya le marcan, hace una buena pinta, pero tocó mejor la pelota. Y América que llega con este disparo que es rebotado. Y Santos que quiere salir a velocidad. Acá viene a toda velocidad el equipo de la comarca. Parece ser una buena jugada, una buena oportunidad para el equipo de Santos. Otero, Otero, Otero. Y bueno, finalmente se le cruza correctamente. Cuando llevaba dos hombres para tocar el balón, quiso hacer la jugada Fabián. Y todo terminó en un balón rebotado. Pero insiste, ahora voy contigo Fabián. Porque otra vez viene el equipo de la comarca lagunera. Otro servicio largo, otro balón que se va. Cuando recupera América nuevamente, ahora parece ser una buena oportunidad. Aquí está el servicio. Atención, el control, hay que pegarle. El primer disparo con peligro a la portería de Carlos Acevedo. Que no puede controlar, el balón le bota antes, pero hace bien su movimiento. Finalmente llegó el América. Y finalmente hubo una jugada de peligro, Toño Valls. Otra vez hay que seguir Otero, porque es rapidísimo la salida. Allá va Juan Otero, justamente para él el balón, en el mano a mano. ¡Qué buen servicio había tirado! ¡Y qué cruce, Toño! En ocasión para el primer. No, bueno, pues ve la jugada. Ve la jugada atrásito, llegaba Aguirre para empujarla. Suárez para cobrar el tiro de esquina. Aquí está, jugada de peligro. Buen cabezazo de Matius Doria. Un jugador de la América que cayó al pasto, no pasa nada. ¡Un disparo de larga distancia! Y Carlos Acevedo que reacciona correctamente. Sí, mira, aquí viene la jugada y ve cómo se acomoda. Lo que tú dices, cómo cambia el paso. Ya no pudimos ver la jugada. Aquí está otra toma. Muy bien Acevedo también. De lo mejor que le ha pasado a la América es la aparición de este jovencito Santiago Naveda. ¡Ay, caray! Yo no sé hace rato. Muy bien, aquí viene Leo Suárez. El disparo. Acevedo que la deja. ¡Gol! ¡Gol! Parece que fue el gol. ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Fútbol en tus manos! ¡El C! ¡Henry Martín es el que la manda a guardar! ¡Fabrián Stey! Sí, un tiro libre de mucha distancia, Raúl. Me parece que se termina moviendo la pelota. Le pega bola seca. Me parece Suárez que estaba muy distante. La mide mal Acevedo. La deja ahí rebotando en el medio de la portería. Y bien Henry Martín que continúa la jugada. Mira, la pelota se le mueve. Y me parece que le podría haber dado otra salida a Acevedo. Y me parece que es un error del portero. Era darle... Se le movió el balón mucho, Fabián. Sí, pero... Aquí se ve bien. Pero si ya llega, dale salida para arriba, ¿no? Exacto. Sí, se le movió mucho, Toño. Aquí se va a ver otra vez. Le entra fuerte Suárez, ¿no? Y la pelota cae. Eso tiene el mérito. Tiene poca visibilidad Acevedo. Pero él da un pasito hacia la izquierda. Y entonces cuando ve el balón que va un poco más a su derecha. Es cuando llega muy forzado a la jugada. Y la termina dejando ahí. Vámonos. Vámonos. Vámonos con el segundo tiempo de este partido. Es el equipo de Santos que pone el balón. Movimiento. Saque de manos. Y en el rebote todavía la tiene el equipo de la comarca. Marca el servicio que no llega a un buen remate. El disparo de media vuelta. El balón que se va. Saque de meta. Empezó presionando Santos. Llegó Gorriarán para pegarle hacia la pelota. El balón que se va en el arranque de este segundo tiempo. En el mano a mano. Se quita uno. Parecía falta. El árbitro está cerca. Una buena barrida. El balón afuera. ¿Y cuál va a marcar? La primera o la segunda, Fabián. Una veda amarilla, ¿no? Parece que llega tarde ahí, Raúl. Pero un chico que estaba peleando la pelota ahí con Gorriarán. Aquí lo vamos a poder apreciar. No, esta no es para amarilla. Saca puro balón, la verdad, ¿eh? La verdad llegó. Yo creo que se confundió el árbitro con la primera que era más para amonestación. Pero era fuente. Sin que ninguno de los dos equipos lo pueda controlar en el pasto. Ah, caray. Una entrada fuerte. Una entrada fuerte es una falta. Es accidental, pero hay un golpe. Amarilla para Orrante. Así que se levanta mucho la pierna. Mauro Lainez orienta su recepción hacia el costado y luego de cabeza. Adelante el balón. Orrante quiere cortarlo. Mini barrera del equipo de la comarca para tapar la visibilidad de Jiménez. Entre la barrera de la América, la barrera de Santos. Lo que buscan es que el balón lo encuentre ya cuando pasó la línea. Donde acabó pegando. El balón que viene bajando, viene bajando. Y finalmente se va a un costado. Muy bueno el disparo que se acaba yendo a un lado. Ha hecho dos muy buenos tiros. Mateus Doria, uno lo tapó Jiménez en el primer tiempo. Y este, pues le faltó caer unos centímetros más porque iba a la horquilla. La verdad. Qué buen disparo. Muy bueno. ¿Dónde acaba pegando, eh? Cuatro para ir a buscar el remate nada más. Y unos dos de ellos son los centrales. Ahí está el servicio peligroso. Acevedo que sale. Acevedo que lo chocan. Y bueno. Eso podría haber sido falta, Fabián, eh. Otro servicio más. Y el balón que va a quedar ahí pide en una mano. Y rápidamente sale el equipo de Santos. No, bueno. Ahora cada jugada que hay en el área, todo mundo pide algo. Esta está más fácil. ¿Cómo la ves tú, Fabián? ¿Cómo la veisbol? Uf, yo... Es que es tan enredado esto. Le pega, obviamente. Le pega en el brazo, Raúl. Me dice... Falta para Santos. Viene América, viene América. El disparo se cruza. Matius Doria correctamente. El balón que se va, el tiempo que sigue su marcha. El equipo de la comarca Lagunera y viene nuevamente tocando bien el balón. Y allá, metido el mudo aguirre, esperando jugada. Y aquí viene Santos... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guerrero! La mete Muñoz después de que rechaza a Jiménez. ¡Fútbol en tus manos! ¡El ser! ¡Doño Valls! Pues llegó el empate de los guerreros cuando se veía mejor establecido en América en el compromiso. Una jugada por derecha. No sé si se le mueve el balón al arquero Óscar Jiménez, que la ataca como voleibolista. La termina levantando y el acompañamiento de Muñoz es excelente. Aquí está este movimiento muy bueno, por cierto, entre líneas. Y ahí lo que mencionamos de Jiménez, que la deja viva para el futbolista Muñoz. Dos que entraron de cambio, Beto Cejo y Santi Muñoz. Le están dando el empate a los guerreros. El disparo de Ocejo lleva potencia, Fabián. Pero aparte, ya se había lanzado al otro lado Jiménez. Y quiere responerle y por eso mete la mano. Y por eso sale el balón hacia arriba. Y por eso Muñoz puede rematar. Porque se había adelantado a la jugada Jiménez. A los dos equipos. Viene Santos. Atención. Parece una buena oportunidad. Está en fuera de lugar. Si la jugada prospera, su compañero está en fuera de lugar. Me parece que fue todo. Se acaba el partido. Uno por uno. Y me parece que es un empate justo.